De la noche cuando transcurría su mítin en la Plaza 28 de Julio, unas 100 personas del Frente de Defensa de Iquitos empezó a protestar, por lo que un contingente de 100 policías, 150 aproximadamente, tuvieron que disfrazarlos. El hecho ocurrió más o menos a media cuadra de donde se encontraba el estado principal, donde estaba la candidata por fuerza 2011. La policía tuvo que utilizar la fuerza, hubo por lo menos 3 detenidos, el incidente se inició porque la policía intentó quitarles una banderola con el nombre del Frente de Defensa de Loreto. Esto ocasionó un enfrentamiento entre la policía y estas personas. Mientras tanto el mítin transcurrió a partir de la mitad de la plaza, que estuvo en un 50% llena, con toda normalidad. La candidata acaba de culminar su presentación y ya se dirigió a Sotel sin ningún problema. Adelante ustedes. Bueno, nos comunicamos telefónicamente con la candidata Keiko Fujimori, quien se encuentra en Iquitos. Candidata, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas tardes. Mucho saludarlos. Buenas noches. Qué gusto. Queríamos preguntarle en primer lugar su opinión sobre las declaraciones de Hugo Chávez que se ha referido a Ollanta Humala este día. Bueno, yo considero que ha quedado bien claro que el señor Ollanta Humala es un buen soldado de Hugo Chávez. Y en segundo lugar queríamos preguntarle por un acontecimiento que tenemos entendido ocurrió esta tarde o esta noche en la Plaza de Armas de Iquitos. ¿Hubo incidentes? ¿Qué pasó? Bueno, la visita ha sido, a lo de esto ha sido muy bien. Hemos llegado a la tarde y nos hemos dirigido inmediatamente a la comunidad de San Andrés, una comunidad nativa que mi padre trabajó mucho, se les apoyó, y en los últimos diez años se han sentido en total abandono. Luego en la tarde nos hemos dirigido a la Plaza de Entrezos Julio, donde hemos tenido un mitin multitudinario con más de 12 mil personas. Ha sido la verdad que impresionante. Yo agradezco este gran apoyo y este gran respaldo por parte de la población de Loreto. ¿Ha tenido usted información sobre esta protesta del Frente de Defensa de Iquitos, que trató en algún momento de afectar el mitin que ustedes estaban realizando allí? Bueno, ha habido una pequeña muestra de protesta, pero eso es natural, ¿no? La gran multitud, más de 12 mil personas han respaldado a Fuerza 2011 y yo agradezco estas muestras de respaldo, de confianza y de apoyo que nos están dando. Bien, muchas gracias señora Fujimori por su participación en América Noticias. Gracias. Nosotros hacemos una primera pausa, pero cuando regresemos, llegan al Perú, primer lote de piezas arqueológicas de vuelta.